Yo vi del tigre Yo vi del tigre, yo no lo vi El tigre está en cuevao y lo tiene que sacar Yo vi del tigre, yo no lo vi Con tu pinta menudita y lo tiene que matar Yo vi del tigre, yo no lo vi El tigre es pintadito y lo tiene que matar Yo vi del tigre, yo no lo vi Ele, 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 ele Yo vi del tigre Yo vi del tigre, yo no lo vi El tigre está en la igua y lo tiene que sacar Yo vi del tigre, yo no lo vi El tigre está en cuevao y lo tiene que matar Yo vi del tigre, yo no lo vi El tigre está en cuevao y lo tiene que matar Yo vi del tigre, yo no lo vi Ele, 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 ele Yo vi del tigre, yo no lo vi Ele, ele, ele la, yo vi del tigre Yo vi del tigre, yo no lo vi Ele, ele, ele la, yo vi del tigre Yo vi del tigre, yo no lo vi ¡Fajue! 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 ¡Fajue!